...los resultados, pero bueno, quedan dos partidos que son importantes y que tenemos que sacarlos a seis puntos como sea. ¿Es que se está fallando? ¿Qué es lo que está sucediendo? No, no, o sea, la verdad que nos mató el partido de Brasil, nos mató anímicamente, la verdad que estábamos muy mal, pero bueno, después sabíamos que Paraguay era un rival difícil y bueno, después con uno menos se hizo un poco más difícil. Sabemos que la realidad es esta, que depende de nosotros, somos los responsables como grupo, así que es esta la situación y tenemos que sacarlos todos para adelante. Yo confío que en estos dos partidos Argentina pueda sumar, para lograr esperemos que nos alcance la clasificación, o si es el repechaje, la jugada del repechaje, pero acá lo importante como objetivo es ir al Mundial y después ojalá que podamos tener el tiempo para poder asamblar todas las cosas que tenemos que asamblar. Hace 18 años que jugué al fútbol, por suerte nunca le di importancia a las críticas, siempre confié en lo que hago, a veces me puede salir bien, a veces me puede salir mal, y como grupo lo mismo, creo que acá lo importante es que todos queremos lo mejor para Argentina, a veces no salen, a veces no, la buena fiesta siempre, ojalá que esta situación se pueda revertir porque creo que todo el país quiere ir al Mundial. Creo que hicimos un buen partido, por ahí nos faltó atacar, nos faltó demostrar lo que es realmente Argentina, creo que no se dio por ahí lo que esperábamos, el resultado que buscábamos, pero bueno, tenemos dos partidos más para conseguir la clasificación.